Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Tokio, a la Japan Tour 2004 del Real Madrid, segundo y último test en tierras niponas, en el país del sol naciente, hoy con novedades porque además ahí ven a Ronaldo dentro del once de José Antonio Camacho, también se ha recuperado y ha llegado a tiempo, Sinedine Zidane, así por tanto nuevo once de José Antonio Camacho con algunas novedades que ahora mismo saluda al público del Ajinamoto Stadium o Tokio Soccer Stadium como prefieran, un escenario de lujo con capacidad para más de 50.000 espectadores lleno a reventar a pesar del precio de las entradas que oscilaban entre los 54 euros y los 72 de la más cara, ven ya el sorteo de campos por parte de los capitanes entre ellos y hoy como excepción Roberto Carlos, tercer capitán del equipo, ante las ascencias en el once de Raúl González Blanco y de José María Gutiérrez Guti, así por tanto este es el once de José Antonio Camacho con César Bajopalos, Salgado Favón, Samuel y Roberto Carlos en defensa, con Figo, Elguera, Becan y Solari en el centro del campo, con Zinedine Zidane en el enganche para acompañar a Ronaldo por parte del equipo local, por parte del Tokio Verde 1969, un auténtico campeón de la liga japonesa durante los años 93 y 94, así por tanto un rival de más empaque y más entidad, que el Jeep United formará con Takagi en portería, con Yone Yama en la derecha, Tokawa en el centro, con Uveda, este es el central argentino que se ha traído el técnico Osvaldo Ardiles, campeón del Mundial de Argentina en el 78 y que dirige los destinos de este Tokio Verde 1969, con Irano, Kobayashi, Soma, Ayashi y Kobayashi Daigo en la derecha, ese es el centro del campo del Tokio Verde, con Iramoto y Sakurai en la punta de ataque ante la esencia de su mejor hombre, de Patrick Emboma, el camerunés, que está lesionado, que está tocado y que no va a poder ser de la partida. Ahora, vemos ya a los dos protagonistas del equipo blanco, dos hombres que reaparecen como Ronaldo, aquejado recuerden de esa tendinitis en su rótula izquierda y de Zinedine Zidane, aquejado también a su vez de una sobrecarga muscular. Va a comenzar el partido de un momento a otro, es el segundo test y último, después del mismo, se marcharán a Madrid para después entrenar tan solo un día en la capital de España antes de viajar a Alicante, donde van a disputar el próximo 5 de agosto ese amistoso ante el Getafe en el estadio Rico Pérez de Alicante. Acaba de comenzar el partido, ya toca precisamente en los locales, con esa formación clásica que también desarrolla la albiceleste de Bielsa, la selección argentina, ese 3-5-2 característico del país del cono sur. Y de ahí que Ardiles, bueno, ven también las dificultades que tiene Michel Salgado para ir a recuperar el balón. Como digo también, Ardiles está imprimiendo en su equipo en este Tokio Verde, conocido aquí como los buitres, el Real Madrid se enfrentó al Jeep United, conocido como los lobos. En definitiva están adoptando en esta liga japonesa esos motes, esos apodos clásicos del deporte anglosajón, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos. Ven ahí cómo ha recuperado el balón el conjunto blanco, ya toca por parte de Iván Alguera. Viene Roberto Carlos en la conducción para enganchar con Santi Solari en la izquierda. Retrasa el argentino hasta la demarcación de su paisano Samuel. Sigue ahora Santi Solari titular en este partido, recuerden en la... Entre tanto toca Ciudadanos, como digo, recuerden en la pretemporada, en el primer partido en el Benfica marcaron Ronaldo y Morientes en el empate a dos y en el 1 a 3 en la primera victoria ante el Jeep United marcaron Guti, Raúl y Solari. Así por tanto todos goleadores diferentes en el cuadro que dirige José Antonio Camacho. Cuidado a las evoluciones, también hay que decir que en el banquillo está una de las máximas promesas, una de las figuras con tan solo 16 años de este conjunto y de todo Japón, como es Morimoto. Takayuki Morimoto, de 16 años, que debutará con 15, internacional sub-19 y lo ven, y que todavía está en el banquillo a la espera de oportunidades. Hay muchas esperanzas depositadas en este jugador, aunque la veteranía y el buen hacer goleador de Patrick Embomá, del Camero Unés, le cierran las puertas. Vamos a ver si tiene oportunidad en este partido para retarse nada menos que al Real Madrid. Ya toca por mediación de Solari. Avanza Solari, esas cintas están dificultando un tanto el juego. Apertura de Roberto Carlos para Solari, colga el balón, a punto estuvo de rematar Ronaldo. Ha recuperado no obstante el conjunto blanco, y ya está Sisu, el mago, caracoleando sobre la medular, sobre la frontal de Nari, mejor dicho, y el lanzamiento ahora de Roberto Carlos que atrapa Takayuki. Primera incursión, primera acometida, el lanzamiento raso de Roberto Carlos que no despistó en absoluto a este excéntrico cáncerbero Takayuki. Excéntrico por la indumentaria y por el aspecto físico que luce el arquero nipón. Intentaba abrir a la derecha Iván Alguera, el balón que finalmente se pierde por línea lateral, sacará Michel Salgado. Busca apoyos Michel, lo encuentra Luis Figo, titular por segundo partido consecutivo aquí en la gira en Japón. Ha recuperado el Tokio Verdi. Toca por mediación de Ayassi. Ayassi retrasó la bola para Úbeda. Un ex de Rosario Central y de Racing, ahí en Argentina, una petición expresa de Osvaldo Ardiles, conocido como Ossi, un auténtico campeón del mundo, con Argentina en su propio mundial en el 78, dos veces campeón de la Copa de Inglaterra con el Tottenham Hotspur, equipo en el que ha militado buena parte de su carrera deportiva y del que también fue técnico. Después también entrenaría al Guadalajara, al Shimizu japonés y finalmente a este Tokio Verdi 1969. Ardiles es un hombre que también ha militado en el Paris Saint-Germain de Francia y que después regresaría al Tottenham. Ese paréntesis se produjo por culpa de la guerra de las Malvinas, donde el jugador y ahora técnico Ardiles perdió a su hermano de ahí, su marcha de Inglaterra, para fichar por el fútbol de Calo. Entretanto, Solari trataba de marcharse, de internarse en el área, ha habido falta cometida sobre el argentino, de argentino a argentino, estábamos hablando de Ossi, conocido así algunos de Ardiles en Inglaterra, también su apodo es el pitón, son datos de este entrenador, toda una leyenda en el fútbol argentino. Y uno de sus, no contemporáneos, pero sí uno de los jugadores de su misma nacionalidad que milita en el Real Madrid, ha sido objeto de falta, como es Santi Solari, falta que va a votar el conjunto blanco, apenas 22 metros le separan de la portería. En este estadio juegan no solo el Tokio Verde, sino también el Fútbol Club Tokio. Recuerden, rival del Real Madrid en la anterior gira, le pega David Beckham, golpeó en la barrera. Rival decía en el que, a que también se enfrentó el conjunto blanco en la anterior gira, en un partido en el que marcaba David Beckham precisamente de falta. No ha podido ser en esta ocasión ante otro conjunto que juega en este mismo estadio. Un estadio que no estuvo, a pesar de ser construido en noviembre del 2000, no estuvo dentro de la organización del Mundial de 2002. No fue uno de los que albergó ningún partido de esa competición, de esa Copa del Mundo. La primera en Asia, conduce Zidane, toca para Luis Figo, caracolea Figo, devuelve a Sissou. Ahí está el mago, toca de nuevo para el portugués. Ahí está el portugués para Ronaldo. Ha despejado la zaga, el balón para Beckham. A punto estuvo el inglés, el capitán de los pros de batir al canserbero Takayi. Qué buena jugada del conjunto blanco, y lo ven, despeja al centro, como no deben hacer nunca los centrales, y el balón ahí, que se va lamiendo el palo. Cómo controló con el pecho y cómo le pegó directamente, con su pierna, con la diestra. Con mucha fuerza, pero a colocar. Trataba de controlar el Guera. Hace lo propio Kobayashi. Hay dos Kobayashi en el campo. Daigo es el que juega a la derecha con el dorsal 8, mientras que Yoshiyuki lo hace con el 32 también en el centro, pero más en el enganche. Balón que volaba hacia Iramoto. Despejó el Real Madrid, que ya conduce por mediación del Guera. Toca para Luis Figo. Este combina con Sisou. Están haciendo muchísimo daño francés y luso en sus combinaciones en esa banda derecha. David Beckham la cuelga desde ahí, el inglés tocaba para Solari, despejó la zaga. Ya conduce como puede el toque, aunque ha cortado el Real Madrid. Iramoto. Iramoto se va hacia la portería, defendida por César. El balón que le cae a su compañero Soma. Ha despejado el conjunto blanco, ya conduce de Sinedine Zidane. Apertura para Roberto Carlos, hoy capitán del equipo. Ahí avanza Roberto Carlos, combina de nuevo con el Galo. El Galo lo deja pasar, vaya bicicleta. El balón para Ronaldo, no para Figo. Figo le pega. Se viene al suelo como puede, toca agua. De nuevo Figo y al final, aunque protesta el luso, parece que va a haber saque de puerta. Reclamaba el portugués el saque de esquina. Pero al final, el asistente a instancias del colegiado, Kasihara, ha decretado saque de puerta. Balón arriba. Va a ganar campo del conjunto blanco. Despejaba Miche Salgado, hace lo propio Pavón. Desde luego en las pruebas de Camacho estamos viendo más a Alguera en el doble pivote que en el eje de la zaga. Se están consolidando ahí Paco Pavón y Walter Samuel. Gol, Ronaldo, Ronaldo para Sinedine Zidane, rule de Sinedine Zidane y gol. ¡Vaya golazo de Sinedine Zidane! Impresionante el tanto del francés, la combinación con Ronaldo. ¿Cómo ha hecho eso Sinedine Zidane? Todo el mundo se lo está preguntando en el estadio. Minuto 9. Apareció el mago. Un tanto que intentara ante el Real Valladolid. Recuerden en el campeonato nacional de liga. En el nuevo Zorrilla. Y que acaba de conseguir aquí. En la gira de Japón. Ahí lo ven. Sensacional. Vaya gesto. Triple a mago. El primero es la roulette. Después la bicicleta doble. Y al final, como escoró el cuerpo hacia la derecha para meter el balón hacia la izquierda. Bicicleta y al final, con el interior a colocar por encima del cancerbero, Takagi. Sensacional el gol. Merece la pena haberlo repetido tantas veces. Una auténtica obra de arte, una más de Sinedine Zidane. Añadir a las de Glasgow. Ante el Deportivo de la Coruña en el Bernabéu. En definitiva, varios goles de este calibre, de esta factura. De esta bella factura del mago Zidane. Bueno, pues se ha adelantado el Real Madrid. 0-1. Minuto 9. Golazo de Zidane. No podemos decir gol. Una auténtica obra de arte. Cómo ha trazado esa ruleta, esa marsellesa dentro del área. Bien, es cierto que la defensa apenas la encimaba, pero hay que tener la sangre fría suficiente. La técnica exquisita como la tiene Zidane para ejecutar ese golazo. Recuerden el pase además de Ronaldo. Le habilitaba al francés que ya toca en el centro del campo, en su hábitat natural. Retrasa la bola como puede Yone Llama. Para su cancerbero Takagi. Que se ha comido el gol de Zidane. Impresionante. Todavía está caliente. Desde luego presiona menos. Es un equipo más hecho, pero quizá con menos ímpetu, menos condición física que el Jeep United de este Tokio Verdi. Y viene ahí que el conjunto blanco esté más tranquilo en estos primeros compases de lo que estuvo en aquel primer amistoso ante el Jeep. En el que, por cierto, se adelantaba el conjunto nipón. Bueno, pues ahora la historia es al revés. Por primera vez en la pretemporada el Real Madrid se adelanta. Tuvo que remontar ante el Benfica. Tuvo que remontar ante el Jeep United. Y en esta ocasión le van a tener que remontar, si es que lo consigue, el Tokio Verdi. Porque ya manda por 1-0 desde el minuto 9, golazo de Zidane. Precisamente el francés pelea por esa bola. Dejó pasar el bote. Va a tocar Kobayashi. Ahí está Daigo Kobayashi, el dorsal número 8. Pasa la bola para el capitán. Yone llama. Ayashi. Para Kobayashi. Barona ahí para Iramoto. Ahora quien toca es Yoshiyuki Kobayashi. Para el otro Kobayashi. Barona a la izquierda donde ya juega el argentino Úbeda. Petición expresa de Ardiles. Circula el balón, el Tokio Verdi. Los buitres de Tokio Verdi. Y al final llega a las manos de César. Hacia el colegiado que salió, que hay córner. Ya se dispone a votarlo. Daigo Kobayashi. Retiene la bola. Inteligentemente Roberto Carlos. Para que sus compañeros se sitúen en el área, en los marcajes. Vemos también a Beckham en labores de contención. El lanzamiento ahora de Kobayashi. Despejó Iván Elquera. El balón que le cae muerto de nuevo. Con bastante efecto lo mete ya sobre la frontal del área pequeña. Toda la ventaja para César. Este es el autor del golazo del partido. Del golazo también de la gira. Y de toda la pre-temporada hasta el momento. Despeja César. Peleaba ahí Solari. Ha permutado posición con Luis Figo. Les gusta mucho a los dos, a Argentino y a Luso. Cambiar posiciones para tratar de sorprender a sus marcadores. Ayashi. Ayashi para Iramoto. Apertura para Sakurai. Sakurai a su vez para Kobayashi. Kobayashi. Kobayashi retrasa la bola para Yone Llama. Este con Ayashi. Ayashi a su vez para Soma. Soma mete en profundidad para Kirano. Llega al pase. Y finalmente César. Habido fuera de juego además. Estaba invalidada la jugada de este hombre. De Soma. Y ya toca Roberto Carlos. Diagonal de Roberto Carlos. Peina Beckham. Veamos precisamente a través de ese gesto técnico el golazo de Zidane. Beckham. Mitchell. Ahí está Salgado. Retrasa la bola para Beckham. Diagonal sensacional del inglés. Buscaba Luis Figo. Ha cortado la zaga. Más atenta que en el primer tanto del equipo. Poco pudo hacer ante tan magnífica obra de arte del mago Zidane. Se quedaron petrificados. No solo los zagueros sino también el cancerbero Takagi. Seguramente podrá contarlo a sus nietos. Qué golazo le metió Zidane. Balón y profundidad ahora para Iramoto. Bien el cruce Samuel. Atentísimo el argentino. Perfectamente acoplado. No solo a ese eje de la zaga sino también a la disciplina del equipo. En el marcaje sobre Yoshiyuki. Pabón sobre Iramoto. César a su aire. Incluso Zidane también en labores de contención. Balón al primer palo. Tiene que meter los puños César. La pelea va Luis Figo. Ha recuperado el Tokio Verdi. Por mediación de Kobayashi. El especialista en los saques de esquina del equipo de Ardiles. De nuevo córner. Córner que ha otorgado Michel Salgado. Y que va a votar de nuevo Kobayashi. Como es diestro. Lo meterá de nuevo cerrado. Es de suponer. Vamos a ver qué hace al final. Punto de penalti. Viene a meter los puños César de nuevo. Se repite la historia. Ya toca Samuel para Solari. Tiene campo por delante. Avanza Metro Solari. Le sale el cruce de Yone Llama. Sigue Santi Solari. Amaga el Argentina. Ha habido falta. Ha provocado la falta. Decretada por Casihara. Y lo ven repetido. Lentió la pierna. Ayashi en labores de ayuda. Porque es medio centro defensivo. Ya se ha sacado de banda. El balón que lo mataba Zidane. No pudo controlar el galo. Conduce el Tokio Verdi. No llega Kobayashi. Y el balón que se marcha más allá de la línea lateral. Indicaciones de Roberto Carlos. El banquillo del conjunto blanco con García Ramón, Camacho y Carcelén. Y el balón que va a evitar que salga Kobayashi. Kobayashi combina con Ayashi. Ayashi con Soma. En profundidad para Iramoto. Iramoto con Irano. Avanza como puede el Tokio Verdi pase a pase. Ahora por la derecha. Lo intenta desde ahí. Bueno, pues esto tampoco es nuevo. El atrevimiento de los jugadores orientales. Como se demostró en la gira anterior. No se lo piensan dos veces a la hora de lanzar a puerta. En esta ocasión lo intentó Soma. Sin demasiada fortuna. Recupera Tokawa. Viene a peinar Pavón. Iramoto. Pelguera. Quien ya rasea para Luis Figo. Se adelanta Úbeda. Al portugués. Sakamichi ha sacado. De nuevo se le adelanta. Están muy atentos los zaqueros. Tras el gol encajado. Hora de Zinedine Zidane. Balón en profundidad. Sakurai. Sakurai. Para Iramoto. El balón para Soma. Soma mete el centro. Punto de penalti. Ha llegado a tocar Yoshiyuki. Remató mal. Uno de los dos. Kobayashi. Minuto 20. Hemos rebasado ya de la primera parte. Sigue el 0-1 para el equipo. Gracias al gol en el minuto 9 de Zinedine Zidane. Roberto Carlos. Samuel. El balón tiene que salir del campo del Real Madrid. Lo despeja Alguera. Lo cabecea Beckham. La mata Zidane. Ahí está el galo. Nos ha regalado un auténtico golazo. Como el de Glasgow. Pero en un amistoso. El balón ahora que vuela a la derecha donde la mata ya Miche Salgado. Conduce el gallego. Toca para Figo. Figo mete la rosca. Busca Ronaldo. Despeja como puede Tokawa. Y al final es córner. Está a reventar este estadio. El Ajinamoto Stadium. Entradas con precios comprendidos entre los 54 y los 72 euros. Balón al primer palo. Ha despejado la zaga. Recupera Roberto Carlos. La engancha desde ahí el Carioca. Lo que pretendía hacer Roberto Carlos. También hubiese sido un auténtico golazo. Recuperación. Carrera hacia el portal. Y pegada. En el banquillo hombres como Raúl. Como Guti. Mejía. Raúl Bravo. Murientes. Celades. Casillas. Hay oportunidades para todos. El corte del césped también. Despuista un tanto. Ahí ven en esa parte las líneas son más estrechas. Que en esta. Donde ahora despejaba Roberto Carlos. Atrapó César. Taconazo de Zidane. Hacia Solari. La devolución del argentino que no pudo recibir el galo. Se va a producir el primer cambio. Bueno pues se retira el dorsal 22. Se va a Irano. Inédito también durante los apenas veintitantos minutos que llevamos de partido. Y va a entrar en su lugar el coreano Lee Jan-jin. Vaya ataconazo de Zidane. Vaya ataconazo de Zidane. Está realmente entonado. Tras su ausencia en el primer amistoso ante el Jeep United. Primer cambio introducido por Osvaldo Ardiles. Se marchó Irano. Entró Lee. Trataba de conectar ahí Beckham. Ha recuperado. Iramoto se va. Consigue de uno. Al final abre el izquierdo para Soma. Ahí está el dorsal número 15. Sigue Soma. Mete el centro. Despejado Michel. Está colocando César. A sus efectivos entre ellos a Debbie Beckham. El que llama por su nombre de pila. Para botar el córner. Kobayashi. Kobayashi al final a las manos de César. Era peligroso ese saque de esquina. Y va cerrando conforme avanzaba hacia la portería. Como controló Ronaldo para Roberto Carlos. Buscaba ahí a Solari. Le salió muy centrado. Ha recuperado el Tokio Verdi. Llegó a tocar Zidane. Recupera a Roberto Carlos. Este con el Guera. Es Ronaldo, mejor dicho. Ahí está Ronaldo. Pisa la bola. Se vuelve por sus pasos. Toca para Solari. Solari más a la izquierda. Encuentra a Zidane. Zidane con Roberto Carlos. Este con su paisano Ronaldo. Cerniendo sobre la portería de Takayi. Roberto. Solari. Roberto. De nuevo Solari. Para Samuel. Samuel retrasa la bola para César. César golpea arriba. Busca a Luis Figo. Viene a peinar el portugués. No combina con nadie. Al final despeja el Tokio Verdi. Recupera a Michel Salgado. En profundidad para Figo. Figo que se va de uno. En el autopase sigue Figo. Mete la rosca Figo para Solari. Despejó Togawa. Hizo falta ahí. Dicen que de Michel. Pero ciertamente... ...el gallego se llevó también el golpe. Vamos a verlo repetido. Llega a tocar de cabeza en el autopase. Y en el cruce. Es el argentino Úbeda. Quien parece llevarse la peor parte. El minuto 25 sigue el 0-1. Desde el minuto 9 gol de Sinedine Zidane. Golazo. Trataba de controlar Elguera. Levantó la pierna en exceso. Ha habido falta. A favor del Tokio Verdi. Kobayashi. Kobayashi para Yone Yama. Yone Yama trataba de jugar con Niramoto. Se disculpa Beckham. Un auténtico Yeltenmen. Al final el balón que cae a los pies de Soma. Balón de izquierda. Quiebra hacia la derecha. Mete con la diestra. Para Solari. Solari con Beckham. Beckham con Elguera. Y despeja finalmente Samuel. Controla Figo. Le quitó el balón el rápido Úbeda. El veterano central. Ex de Nradin. Y Rosario Central Argentinos. Viene con Lee. Facción repetida. Controla el vestido. Tú ves que todavía no ha marcado. Ha sido el último junto con Mejía en incorporarse a esta pretemporada. Tan solo unos días en Jerez. Donde no disputó ninguno de los dos pseudo amistosos. Partidillos de entrenamiento ante el Jerez Juvenil y ante el Chiclana. Tampoco lo hizo ante el Benfica. Y sí ante el Chief United. Pero no marcó en aquella ocasión. Es el segundo para el luso Luis Figo. Solari con Zidane. Avanza metro Zidane. Se frena. Vuelve a arrancar. Toca para Beckham. Beckham a la derecha. Combina con Luis Figo. Quiebra Luis Figo. Ha dejado asetado a su par Luis Figo. El lanzamiento se fue contra la defensa. ¡Vuelve a arrancar! Desde luego en técnica individual superamos ampliamente al Tokio Verdi. Ahí lo ven. Se quiebro. Hizo saltar por el aire a Úbeda. Más que dejarle sentado. Y el balón ahora que cae sobre la frontal del área chica. Viene a pelear los Solari. Hace lo propio Soma. Balón que le cae a Solari. Toca con Ronaldo. Ahí está el 9. Balón para Solari. A la izquierda se le marchó desviado. En combinación con el cariocas Ronaldo. La bajó ahí con su pierna. Habilitó con la misma a Ronaldo. Quien metió el cuerpo. Pisó la bola. Tocó con la zurda. Cañito. Y remate. Parece que lo hacen incluso sin querer. Así de fácil. Pero requiere bastante esfuerzo. Gran dominio del balón. Higuera. Para Ronaldo. Vaya arrancada. Autopase de Ronaldo. Lo estamos contando precisamente. Tienen que replegar incluso dos. Para arrebatarle el cura al cariocas. Vamos a verlo repetido. Merece la pena. Vaya caño sobre el capitán Yone Llama. Que luego está rápido en la rectificación. Para evitar o forzar este córner. Figo. Lo dejaron controlar. Hubo falta. Es el colegiado que al final le saque de banda. Lo bota Beckham. Termina con Solari. De nuevo Beckham. Para Solari. Ahí está Indiesito. Terminaba con Luis Figo. Pegado a la banda izquierda. Vuelve portugués. Toca para el inglés. Este con el cariocas Roberto Carlos. Argentino. Ahora Solari. El balón que lo despeja en primera instancia. Lo recupera Alguera. Se ha llevado una talascada. Balón a la que colga Zidane. Buscando a Ronaldo. Recupera Solari. Cuidado que puede venir el gol. Ahí está Solari. Se interna en el área. Mete el centro. Se tiró con toda la defensa. Nuevo córner para el inglés David Beckham. En los tiempos muertos nos regala incluso eso. Media hora de partido ya. Sigue el 0-1. Lo bota en inglés. Pierna derecha. A punto está de llegar Alguera al cabezazo. El balón que se marcha lo deja así Luis Figo para sacar hora de banda. Combina con Zidane. De nuevo Figo. Figo se va de uno. Vuelve. Pasa Zidane. Ahí está el francés. El 1-2. Que bien lo hace. Toca Roberto Carlos. Combina con Solari. Ahora a la izquierda. Mete la rosca a Solari. No le salió demasiado efecto. Y el balón que se marcha directamente fuera. Vemos la acción repetida de Zidane. Criebro. A Mago. Y pasecito. Ahí está de nuevo. Combinando el Mago con el luso Luis Figo. Experto en el mano a mano. Ahí está. Cómo se intenta marchar. Pisa la bola. Al final salió. Conocen perfectamente al portugués. Casi siempre le defienden dos. Como en el partido ante el Jeep United. Ante los lobos. Y de ahí que sea ciertamente complicado que se marche de los dos en carrera con el balón controlado. Y pueda meter con posterioridad el centro. Togawa. Para Iramoto. Viene Samuel. De nuevo Iramoto. Viene con Sakura. Y ha habido fuera de juego. Sigue haciendo muchísimo calor en Tokio. Sobre todo por el alto porcentaje de humedad. Conduce Michel. Deja para Zidane. Toca con Figo. Figo con Beckham. Este con Walter Samuel. De derecha a izquierda para Roberto Carlos. Ha basculado perfectamente el equipo. En labores ofensivas ahora. Pase en profundidad. Toca Roberto Carlos. Vaya pase que le metió Sodari. Carrera tremenda también del capitán. Y de nuevo córner que va a votar David Beckham. Dispuestos al remate. Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Figo. Luego Tabeckham. Vuela hasta el segundo palo. Directamente a las manos de Takayi. Ha recuperado el Real Madrid. Michel. Deja con Solari. En la parte derecha Solari ahora. En la parte derecha Solari ahora. En combinación con Ronaldo. De nuevo con Michel. Solari. Abre para Beckham. Ahora en la izquierda. Se quedó ahí tras el córner. Ha habido falta sobre Beckham. No señalada. Se duele el inglés. No echan la pelota fuera. Envío en profundidad. Viene Pavón al cruce perfectamente. En la ayuda Samuel. Y a Palosos también para la defensa. Ahora Roberto Carlos que le envía el balón fuera para que sea atendido su compañero David Beckham. Se duele de su pierna izquierda. Vamos a verlo repetido. Ahí está de pisa. Se deja los taquitos. A Sir David. No ha pasado. Va Mayores. Y sigue el inglés sobre la hierba. A golpear César. Vaya banquillo. Raúl Morintes. Iker Casillas. Y a su lado Cerades. Beckham. Mira con Figo. Figo buscaba a Zidane que está jugando. Recuerden como enganche. Con Solari pegado a la banda izquierda. Con Figo en la derecha. Con el doble pivote formado por David Beckham. E Iván Helguera. Pase de Beckham. Sensacional para Ronaldo. Bueno Ronaldo. Le pega Ronaldo. Y gol. Ha marcado Ronaldo tras la jugada de David Beckham. Como se entolca en Cerbero. A Takagi. Qué bien hace esas cosas Ronaldo. Es un experto en la definición. Amagando con el cuerpo para finalmente marcar el 0-2 para su equipo. Minuto 35 de partido. El robo de balón de David Beckham. El pase sensacional desde 30 a 40 metros. Cómo se viene al cruce Ronaldo. Para dejar completamente petrificado al Can Cerbero. Vemos la acción repetida. Mira arriba. Mete el centro. Medido. Preciso. Picado. Para que Ronaldo controle con su rodilla, con su muslo. Y ejecute el segundo del partido. El segundo para el Real Madrid. Sensacional la jugada. Un golazo también, por qué no decirlo. En esta ocasión en la combinación entre Beckham y Ronaldo. Recuerden el asistente de la jugada del primero de Sinedine Zidane. Bueno pues, se van aclarando las cosas. 0-2 ya. Ante el Tokio Verde en 1969. Recuerden campeón de la liga japonesa en los años 93 y 94. Así por tanto un rival de más entidad que el Chief United. Y de momento se está ganando con más claridad, con más trabajo, pero de forma más holgada. Roberto Carlos. Autopase del Carioca. Taconazo atrás. No lo entendió Zidane. No acompañó en la jugada. Ya la saca el Tokio Verde. Con bastantes apuros. Se quiere sumar a la fiesta del Tokio, pero su equipo lleva cero goles. Incluso se atreven con la roulette. Ahí lo han podido comprobar. Recupera Pavón. Toca para Beckham. Zidane. Este sí que se da la vuelta. Se ha llevado ahí el golpecito. Se duele Zidane. Todavía de esa última acción. Avanza Figo. Le desdobla Beckham. Le pegó Figo. Por encima. También lo intentó así ante el Chief United. Con menos fuerza, con más colocación, con más parábolas si cabe. Y el balón acabó besando las mallas por encima de la portería. A disparado a romper. Se va mucho más alto que en aquella ocasión. En el anterior era amistoso ante el Chief United. Cabeza y Alguera. Combina Sissou con Ronaldo. Sigue Roni. Ahí está Alcadioca, autor del segundo. Deja para Zidane. Zidane que combina. Intentaba hacerlo con Ronaldo. Cortó la zaga. Ayasi. Para Soma. Tiene una media bajada el francés. Ahora Zidane. Toca para Solari. Tiene a su izquierda Ronaldo. Ya recibe el Carioca. Devuelve para Solari. Ya dentro del área. Al final le ha arrebatado el cuero el capitán Yone Llama. Vamos al lanzamiento de Figo. A romper en esta ocasión. A 115 kilómetros por hora. Amplio repertorio ofensivo el del Luso. Puede picar la bola, puede pegar a colocar, a romper. Pero de momento no ha conseguido marcar en esta pretemporada. César. Ya la juega con la mano. Para Michel Salgado. Pisa la bola a Michel. Toca para Beckham. Busca hueco el inglés y ayuda. La encuentra en César. Tira el amago. Al final sí. Busca arriba. A Luis Figo. El partido que ha bajado en ritmo. No es para menos. El Real Madrid ya no tiene que hacer tanto esfuerzo. Pero sí el toqueo verde. Que buscaba ahora el gol en esta última acción del coreano Lee Jan-jin. Y al final atrapó César. Balón de Ronaldo. Galopada de Ronaldo. Bicicleta. Y le pega Ronaldo. A la izquierda del portal defendido por Takayi. Vamos a verlo repetido. Bicicleta. Se abre al exterior. Y al final le pega con su zurda. Es raro que Ronaldo falle a estas cosas. Tenía la oposición de un central. Venía en carrera. Arrastró ahí la bola. Se le queda un tanto adelantada quizá. Para poder imprimir el efecto y la dirección que buscaba el brasileño. Minuto 40. Quedan tan solo 5. Para que concluya esta primera parte el balón de Ronaldo. A 119 kilómetros por hora. Alcanzó más velocidad que el de Luis Figo. Y es que los japoneses cuidan hasta el más mínimo detalle de cada partido. En esta ocasión ofreciéndonos las estadísticas de estos lanzamientos. Tanto de Figo como de Ronaldo. Kobayashi. Kobayashi para Iramoto. Enterna Dora de Soma. El balón que... Ahí lo ven. Señala el asistente que ya la jugada estaba invalidada. Buena la cobertura de Mitchell Salgado. Y habrá saque por ese fuera de juego cometido por el Tokio Verdi para el Real Madrid. Vemos entre tanto repetido el segundo. Qué bien el pase de Beckham. Qué bueno y qué definición la de Ronaldo. Con tan solo un control y un toque. Control y remate del Carioca para fabricar el segundo. Raúl Bravo, Guti, Celades, Casillas, Morientes y Raúl. Entre otros en el banquillo. También está Mejía. Casillas, Diego. Solari. Para Roberto Carlos. Roberto retrasa la bola para Zidane hacia la frontal del área. Viene a cabecear David Beckham y a recuperar la bola para Ronaldo. Ronaldo con Figo. Se viene adentro. Ahora hacia afuera. Aguanta hasta la llegada de su compañero Mitchell. De nuevo con Figo. Ahora se va hacia afuera. Qué bien lo hace el portugués. Mete el centro. Muy pasado el segundo palo. No llegó Takayi. Tampoco ninguno de sus compañeros, aunque Zidane aplaude el gesto del portugués. Vemos ahí la rosca perfecta. De dentro hacia afuera. De Luis Figo. Ha despejado Samuel. Balón para Ronaldo. Hubo fuera de juego del Carioca. Y hoy en la trampa en esta ocasión. El 9 del Real Madrid. Ya toca por mediación de Yoshiyuki. Yoshiyuki al final perfecto en la ayuda. Solari. Están notando el esfuerzo. Están acusando el desgaste de esta primera parte. Los jugadores del Real Madrid no es para menos. Yoshiyuki. Yoshiyuki combinaba ahora con Ayashi. Ahora saque de banda para el Tokio Verdi. Enfrentamiento ahora en la última jugada entre Sakurai y Samuel. Pues no, el saque al final es para el Real Madrid. Ya lo ha ejecutado Roberto Carlos. Trataba de pinar ahí Zidane. Y de controlar Kovayashi. Al final el balón para César. César pierna izquierda. Combina con Roberto Carlos. Ya está calentando Raúl Bravo. Y como pueden observar. Al lado de Roberto Carlos. Pegadito esa banda. Queda muy poco para que finalice la primera parte. Posiblemente Camacho introduzca los cambios ya en la segunda. De ahí que estén calentando los jugadores del Real Madrid. Solari retrasa para Alguera. Alguera con Beckham. Mete de nuevo un centro al inglés. Diagonal buscando Zidane. Vaya control de Zidane. Como dejó muerta la pelota. Sigue en el aire a Zidane. Toca ya para Solari. Y al final el balón que parece que ha ido a córner. Vamos a verlo repetido. No puede ser habitual en el francés. Deja de ser vistoso y espectacular. Qué dominio absoluto del control del balón tiene. Qué elegancia. Y sobre todo clase. Como ningún otro Zinedine Zidane. A cuatro segundos ya del minuto 45. De la primera parte. Sigue el 0-2. Goles de el propio Zinedine Zidane. Golazo. Y no menos bueno el de Ronaldo. Ronaldo. Minuto 35. Francesca estuvo aquejado de una sobrecarga muscular. Y de ahí. Que no participase. Del 1-3 ante el Jeep United. Primer amistoso de los dos que va a disputar con este. El Real Madrid en Tokio. En la Japan Tour 2004. Kobayashi. Kobayashi ante Beckham. Sigue el japonés. Al final hubo falta cometida por Inglés Beckham. Combinación ahora con Iramoto. Recuerden ante la baja de Patrick Embomá. El caberunés. Auténtico baluarte del equipo. Delguera. Apertura delguera para Michel. Y el colegiado Casihara. Acabo de decretar el final de la primera parte. La que llegamos con el resultado de Tokio Verdi 0. Real Madrid. Dos goles de Zinedine Zidane en el 9. Y de Ronaldo en el 35. Eso ha sido todo. Nos vemos en la segunda parte. Madrid está venciendo tras los primeros 45 minutos por dos goles a cero. Obra de Zidane en el minuto 9. Y de Ronaldo en el minuto 35 de esa primera parte. Al Tokio Verdi 1969. Conocido como Los Buitres. Y que juega precisamente en este estadio. Acaba de arrancar ahora mismo ya el segundo tiempo. Ha habido un cambio. Se ha retirado Samuel. Ha entrado en su lugar Raúl Bravo. Tan solo en el Real Madrid ese es el cambio introducido por José Antonio Camacho. Mientras que en la primera parte el técnico argentino Osvaldo César Ardiles. Había ejecutado el primero de sus cambios al retirar del campo a Irano. Y meter en su lugar a Lee. El coreano Lee Jan-jin. Que está jugando en la misma posición que Irano. Con esa formación táctica el Tokio Verdi 3-5-2. Mientras que el Real Madrid con el clásico 4-4-2. Con Zidane enganche hoy. Y con Ronaldo en la punta de ataque. Y con Morientes y Raúl en el banquillo. Oportunidades para todos por tanto. Ya toca Michel Salgado para Luis Figo. Cambia el juego el luso. El balón que finalmente se va a marchar. No llega Sakurai. El capitán Roberto Carlos ante la ausencia en el once titular de Kuti. Hay que vemos calentando ahora mismo. Y de Raúl. Morientes también estaba calentando. El balón ahora para Sakurai. Le pegó tan arriba. Parecía más bien un pase. Zidane. Está con muchas ganas. El galo. Le está saliendo todo lo que intenta. Como el golazo. Que nos ha regalado en el minuto 9 de este partido. Por si no lo han visto se lo recuerdo. Pase en profundidad de Ronaldo. Control de Sissou. Marsellesa dentro del área. Bicicleta. Amago a la derecha. Y golazo. Descolocando por completo al Can Cerverol. Esa es la historia del primero. La del segundo. Obra de Ronaldo. Pase desde 40 metros. Antes había recuperado la bola el propio Beckham. El inglés habilita a Ronaldo. Que con un control extraordinario. Con su rodilla. Con su muslo. Como prefieran. Se habilita a sí mismo en la frontal. Para después remachar la faena. Minuto 35. Esos son los dos goles del partido. Cuidado que ahora puede llegar el primero. Lo buscaba Iramoto. Ahí está el recién incorporado Raúl Bravo. En sustitución de Walter Samuel. Jugando como central. Es la primera vez que Escamacho le pone. Durante esta pretemporada. Al lado de Pavón. O al lado de otro central. En el eje de la zaga. Casi siempre ha salido por Roberto Carlos. Pero hoy están jugando los dos juntos. En esta segunda parte. Roberto en el lateral. Cuidado que llega Iramoto. Y precisamente Raúl Bravo. Como central. Acaba de desbaratar esa ocasión del Tokio Verdi. Está defendiendo el córner de forma escalonada. El conjunto blanco. Dispuesto sobre ambos lados de la frontal del área chica. Viene el remate. A punto estuvo de sorprender ahí. Iramoto. De momento el jugador con más ganas. El más incisivo de este Tokio Verdi. Entrenado y dirigido por Ardiles. Recuerden campeón de la Copa del Mundo de Argentina 78. Junto a Matador Kempes. A Pasarela. A Bertoni. En definitiva buena parte de las leyendas del fútbol argentino. Y ya selección entrenada por Menotti. Ha cortado Michel. Balón para Beckham. Este con Sissou. Sissou con el exterior. Tocando para Ronaldo. Le da vuelve para Sissou. De nuevo Ronaldo. Vaya combinación entre los dos. Se habían plantado ya. Dentro del área de Takagi. Ahí está Yoshiyuki. Yoshiyuki para Sakurai. Corta Raúl Bravo. Buscaba a Alguera. No llegó el cántabro. Hace lo propio Lee. Atrás a la posición para Sakurai. Este busca a Iramoto. Parece que también sobre el campo está Raúl. Ahí le vemos precisamente. Y al que no vemos es a Solari. Así por tanto. También un nuevo cambio. No solo el de Raúl Bravo por Samuel. Sino el de Raúl por Solari. No despisaba un tanto que Roberto Carlos. Siguiera luciendo el brazalete de Capitán. Pero eso no impide que Raúl esté sobre el césped. En sustitución de Solari. Así por tanto Zidane. Caería un poco a esa banda izquierda. Y Raúl se situaría al lado de Ronaldo. O por detrás. Como le gusta a Camacho que estén los dos delanteros. Pavón. Roberto Carlos. Combina con Raúl precisamente. Diagonal. Buscando a Luis Figo que la mata con el pecho. No pudo controlar del todo el portugués. Se hizo con el balón Úbeda. Minuto 6 ya de la segunda parte. Sigue el 0-2. Yone Llama para Yassi. La acción repetida. Vaya pase de Roberto Carlos. Qué gran control de Luis Figo. Pero el bote luego le queda con la ventaja para el defensor que viene de cara. Para Úbeda. El central argentino que ha llegado por petición de Ardiles. Amago el lanzamiento. Roberto Carlos ha votado la falta de forma rápida. Y está para Michel Salgado. Mete el centro. Segundo palo. Llega a tocar Ronaldo. Balón para Raúl. Intentaba la media chilena. Y Raúl. Hasta en este tipo de jugadas el Real Madrid puede llegar a sorprender al Tokio Verde. Bien aguanta Ronaldo ahí. Cómo busca precisamente eso. La lástima es que le cayó a la pierna. Vaya derecha de Raúl. Y ya saben que la magia la tiene en la zurda. Balón ahí para Ronaldo. Ha habido fuera de juego. O al menos ha señalado así. Deja pasar a Yassi. Uno de los pocos gestos técnicos de este Tokio Verde. Balón en profundidad para Figo. Que se está dando una auténtica paliza. Evitó que saliese por línea lateral. No por línea de fondo. Habrá saque de puerta. Muy cerquita de donde están calentando sus compañeros. Al final no. Dice el golejero que ya había salido por ahí. Saque de banda. Viene en el apoyo. Kobayashi. Recupera el Real Madrid. Tocabecan para Michel. Michel con Pabón. Pabón retrasa la bola hasta César. Roberto Carlos. Fersionado por Sakurai. Zidane. Quiebra Zidane. Vuelve por sus pasos. Toca para Alguera. Este con Ronaldo. Le desdobla a Roberto Carlos. Y le ven por la banda izquierda. Ronaldo tira la maga hacia adentro. Sigue Ronaldo. Tiene a Zidane. Opta por jugar con Raúl. Los dos se habían metido. Parece que fuera de juego. Recupera a Roberto Carlos. Y el balón directamente fuera. Fuera. Sinónimo de peligro. Quejaba ahí Michel. Tocó con los brazos por delante el Nippon. Al final el balón que le cae a Raúl. Que viene en la cobertura y ahora en la recepción Raúl. Se entra en el área. Le tira el quiebro. Trataba de hacerle el caño con su pierna buena con la zurda. Arrastrando la bola. Meidin Raúl. Recupera Iramoto. Iramoto puede optar por combinar ahí. Y lo hace con Kobayashi. Kobayashi mete el centro para Iramoto. No ha pasado nada. Roberto para Alguera. Al final el balón se marcha. No llegó Sinedine Zidane. Abra saque de banda. Para el Verdi. Kobayashi. Uno de los que... Puede hacer alarde de talento. Dentro de lo que cabe. Ha habido falta ahí. No ha aplicadole de la ventaja. Se sorprende Sakurai. Dice que incluso fue falta de él. Por eso se sorprende el japonés. Era raro que no aplicase la ley de la ventaja del colegiado Kasi Jara. Bex. Viene ahí con Mitchell. Ojo la falta ahora sobre Mitchell Salgado. Que se duele mucho de la rodilla. Golpe tremendo. Vamos a verlo repetido. Le queda clavada ahí. Zidane pisa la bola. Deja para Raúl. Jugado entre líneas. Balón para Roberto Carlos. La mata finalmente Zidane. Se lleva la doble entrada. No pasa nada aquí. Deja pasar el jugador nipón. Viene la cobertura Beckham. Acaba rodando por los suelos. Ahora sí hay falta. Falta el cartulín amarilla. Parece que le ha mostrado la tarjeta. No por esta entrada. Que bien la merecía. Al tobillo izquierdo de David Beckham. Si no que parece. La falta señalada en contra del Real Madrid. La que cometió Paco Pavón. En su ayuda a la medular. A lo que cae muerto. Viene a recuperar Beckham. Presiona Raúl. Tanto retrasó la bola el toque verde. Que a punto está de convertirse en un córner. Sale fuera del área de despegar. Atrepimiento máximo también. En los jugadores locales. Han escuchado un E muy claro. En el castellano de David Beckham. Llamando la atención de sus compañeros. Sobre el marcaje de algún hombre. Toca Raúl. En profundidad para Figo. Figo que va por la línea de fondo. Mete el centro. Segundo palo. No llega Ronaldo. Se anticipó. Yonez Llama. Con toda la ventaja. El japonés. El capitán. Del Tokio Verdi. En cualquier caso habrá córner. Viene Zidane al apoyo de David Beckham. Mete el córner. David Beckham. Primer palo. Viene a peinar Zidane. Controla Sissou. Amagó la volea. Con el tuya mía. Viene incluso Pavón. Toca para Beckham. Se marchó fuera Raúl Bravo. Era Raúl Bravo quien finalmente remataba a la derecha del portal. En cualquier caso habrá córner de nuevo. El golón salió repelido. Lo va a votar David Beckham. Fíjense todos los flashes en la grada del fondo. El Ayinamoto por completo. Saltando los flashes de las innumerables cámaras que puede haber en las gradas. Toca César dentro de la media luna. El bote acaba favoreciendo el Real Madrid. Recupera por mediación de Michel. Figo. Arrastra la bola. No ve opciones. Al final mete esa. Hacia Ronaldo. Buscó bien ahora el uso al Carioca. Ahí está Ronaldo. Toca para Sissou. Sissou que vuelve con sus pasos. En el tuya mía. Obra para Roberto Carlos. Raúl. Intentaba levantarla Raúl. Qué buena jugada del Real Madrid. Pero no pudo finalmente superar a la defensa. Qué bien tira el amago Ronaldo. Para meter el pase. Finalmente a Sissou. También un especialista en eso de amagar. Ayudado por ese control exquisito. Y se produce un cambio. Se ha retirado Úbeda. Parece ser el central. Ha entrado Yana Jisawa. Lateral diestro. Vamos a ver cómo queda configurado ahora el once. Sobre todo esa parte de atrás del equipo de Ardiles. Yana Jisawa. Lateral dorsal número 13. Por Úbeda. El argentino. Que ha dejado su puesto al japonés. Sissou. Con Beckham. Este con Ronaldo. Se gira. Mano para Roberto Carlos. Fuera de juego. En cara va Ronaldo. Habilitó a Roberto Carlos. Hemos rebosado ya el primer cuarto de hora de esta segunda parte. Sigue el 0-2. Gol es de Ronaldo. Y de Zinedine Zidane. Viene a cabecear Sakurai. Combina de espaldas Hiramoto. Se entienden bien pero apenas conectan durante todo el partido. Más que por demérito de ellos. Por mérito de la Zague. La defensa del Real Madrid. Vaya entrada ahora. Sobre Zidane. Se revolvió incluso el francés. Ha habido cartulín amarilla para Ayasi. La entrada es brutal. Arras de hierba. Barriendo por completo. Vamos a verlo repetido. Ahí lo ven. Es un pisotón clarísimo. Y después de barre también con la pierna izquierda. Este Ayasi dorsal número 4. Desaprobación. El gesto rebrendiendo de Zinedine Zidane. No es para menos. Y sigue doliendo el francés. El pisotón. Se reincorpora ahora pero cogea como pueden observar. Un aplauso ahora de toda la grada. Vamos a ver porque el concurso del Galo estaba en duda en el anterior partido. Por esa sobrecarga muscular. No sería conveniente forzarlo. Se preparan dos cambios como pueden observar ahí. Son Guti con el dorsal 14. Y Morientes. Con ese 4 que ha adoptado en esta pretemporada. Beckham. Caracolea Beckham. Para Roberto. Roberto Carlos toca ya para Alguera. Se da la vuelta Alguera. Combina con Mitchell. Espera en el apoyo Raúl. Mitchell retrasa la bola. Para Pavón. Zidane fuera del campo. Se dolía de ese pie. Izquierdo. Tras el pisotón de Ayasi. Y parece que va a tener algo porque no vuelve el francés. Están preparados los cambios. Está siendo atendido el jugador Galo. El 5 del Real Madrid por Daniel Martínez. Fisioterapeuta del equipo. Ha entrado Guti. Se retira Ronaldo. Y ha entrado Morientes. Falta un jugador. Puede ser el propio Zidane. Que está fuera del campo. Vamos a contar ahora. Pero de momento solo se retira Ronaldo. Y quien está fuera también a su vez es Zinedine Zidane. Así por tanto parece que Guti ha entrado por el francés. Que todavía se duele de su pie izquierdo. Mientras que Morientes lo ha hecho por Ronaldo en este minuto 63 de partido. Queja de no solo el pisotón sino de un giro brusco que se produjo en su pie. Producto sin duda de ese pisotón. De esa entrada durísima y fea de Ayasi. Por la que veo tan solo la carturina amarilla. David Beckham. Bota la falta. Rosca. Primer palo. Viene a peinar Raúl Bravo. En el final el balón no llegó más allá de ese área. Aunque ha recuperado David Beckham. Talento y sacrificio encarnados en el inglés. Y por supuesto que Lamour. Beckham. Para Reguera. Reguera. Combina ahí con Morientes. Roberto Carlos. Elguera. Raúl Bravo. Ha recuperado el Tokio Verdi. Buena oro la pared. Saliendo de la presión. Balón en profundidad. Para Soma. Ha cortado Miche Salgado. Se produce un nuevo cambio. Se va a retirar el dorsal número 11. Iramoto. Y lo que ahora vi en las gradas es producto porque... Producto del cambio. Porque quien entra es ese hombre. Ese joven valor de 16 años. Que ya tiene tanto fan. No es otro que Takayuki Morimoto. Debutó con tan solo 15 años. Una estrella en ciernes. Vamos a ver que puede hacer en este partido ante nada menos que el Real Madrid. Le vetan las puertas de la titularidad. No solo Patrick Embomar. Recuerden lesionado. No ha podido jugar el camerunés. Sino el hombre que ha reemplazado. Iramoto. Pero puede tener su oportunidad. Balón que casi le cae ahí a Sakurai. Pese a Raúl. Y Morientes. Hace lo propio Guti. Balón en profundidad para Morimoto precisamente. Vamos a ver que puede hacer el jugador. De 16 años, recuerden. Se intenta marchar de Roberto Carlos. Quiebra para adentro. Quiebra para afuera. Sigue Morimoto. La enchufa Morimoto. Tiene que atrapar César en dos tiempos. Bueno, pues lo estábamos adelantando. Y no nos equivocamos en... Apuntar este nombre. Morimoto. Hacia adentro. Exquisita técnica. Buen quiebro hacia afuera. La toca con su zurda para mantener la posesión. Y al final... Golpea con su pierna. Para que César... Tenga que... Estirarse. Y blocar ese balón. Desde luego ha levantado el público. Que todavía confía en la remontada tras ese 0-2. En contra. Goles de Sisu y de Ronaldo. Que ya han abandonado el partido. Creo que eran novedades en ese 11 de Camacho. Debido a sendas lesiones durante toda la semana. Hay así. Hay así. Hay así para Yone Llama. Ha recuperado Raúl Bravo. Apertura para Soma. Soma busca ahí a Sakurai. Tímido Solés en la grada. Salgado. Ha oído falta sobre Salgado. Cometida por Soma. Beckham. Combinación ahí con Beckham. Sigue el inglés ahora pegado a la banda. Lo hicieron en el Manchester United. Posición natural también la del inglés. Apertura ahí. A través de combinar Morientes. Sigue Raúl. Raúl que intentaba zafarse ahí de dos rivales. No pudo. Balón para el Tokio Verdi. En profundidad ahora. Buscaba a Sakurai. Salió bien César. Y no Morientes. Presionaba Raúl. Inicia jugada el Tokio Verdi. Morimoto. Aguanta bien la buena Morimoto. Recuerda un tanto a Nakata. Y de Toshi Nakata. El más celebrado jugador de Japón. En la breve historia futbolística de este país. El jugador que militar en el Parma. Vemos como Zinedine Zidane se retira hacia el vestuario. Cogiendo descalzo de ese pie izquierdo que ha sufrido a la entrada de Ayasi. El pisotón tremendo que le ha expulsado del partido. Esa es la nota negativa y triste del encuentro. Esperemos que no sea algo grave. Pero desde luego nos ha privado de la magia de Zinedine Zidane. Para lo que resta de encuentro. Salgado. Con Beckham. Combinación ahí con Raúl. Viene a recibir siempre al capitán. Se ofrece entre líneas. Balón en profundidad ahora para Morimoto. Morimoto emparejado con Roberto Carlos. Despeja César. Parece increíble que tan solo tenga 16 años este Morimoto. Apunta en ese nombre. Takayuki Morimoto. Y se produce un nuevo cambio. Ha entrado Nejime con el dorsal 18. Se ha marchado Soma con el dorsal número 15. Y retrasa la bola para Takayi. Takayi arriba. La mata por dos veces. Primero con el pecho y después con el muslo pavón. Con Michel. De nuevo el canterano. Apertura para Roberto Carlos. Roberto ahí con Raúl. De nuevo Roberto Carlos. En el autopase o el pase hacia su compañero Guti. Que no salió. Minuto 25 ya de la segunda parte. Quedarán por tanto 20 minutos. Menos de 20 minutos para que se cumplan los 45 reglamentarios. Los 90 de partido. En el Ajinamoto Stadium. O Tokio Soccer Estadion de Japón. Balón para Morientes. Ayassi. Ayassi. Parón en profundidad para su compañero Nejime. Está fresco. Acaba de entrar. Emparejado ahora con Miche Salgado. De nuevo Ayassi. Escobayashi mejor dicho. Balón para Ayime. Ha cortado el Real Amarillo. Conduce por mediación de Guti. Tratando de montar el contragolpe. Apertura a la derecha. Muy ambiciosa para Luis Figo. Está cansando el portugués. El balón era demasiado largo para la evolución del luso. Un nuevo cambio. Ha entrado este torsado número 10 que parece Patrick Emboma. Aunque parece que es... Tama no se ha retirado... Se ha retirado Sakurai con el torsado número 16. Ha jugado el balón que atrapa César. Ese pase. Y ha entrado el brasileño Hugo Enrique Asís Donas Cimento. Lo que explicaba la raza del jugador parecía Emboma. Pero conforme avanzaba en su carrera. Se ha desvelado que era Hugo Enrique Asís Donas Cimento. Delantero brasileño que ha reemplazado a Sakurai. Pavón. Toca Yone Llama. Precisamente para Hugo. Hugo Asís. Ahí está Hugo. Apertura a la derecha para Kobayashi. Devuelve para... Morimoto. Ha ganado en frescura y en rapidez el equipo ahora de Osvaldo Ardiles. Con la entrada de estos hombres. Sobre todo de Morimoto. Y ha habido falta sobre Figo. Se la pide Guti. También ha cambiado el look. Como hiciera Figo. Ahora luce de una cinta. En su pelo. Van una hora dentro del área del cancerbero Takagi. En media salida. Pudo pifiarla para su equipo. Al final no fue así. Sigue el 0-2. Va a sacar Mitchell Salgado de banda. Toco verde un equipo que lleva dos campeonatos de liga japonés en los años 93 y 94. Tres copas Navisco. Una copa del Emperador y dos Supercopas Heros. Posición retrasada la de Hugo. 5 por el ataque. Es un centrocampista ofensivo a un delantero. Pero no un auténtico 9. Le vemos combinando precisamente cayendo al costado. Trataba de hacerlo con Morimoto. Ha recuperado el Real Madrid. Trata de marcharse ahí Morientes. Marano en profundidad ahora para Morimoto. Va a evitar que salga. Meteo la pierna a Raúl Bravo. Le envía ahora el segundo palo para Neyime. No llega el japonés. Ahora saque de puerta. Precisamente a Morimoto se prepara un nuevo cambio. Se va a marchar el dorsal número 8. Kobayashi. Daigo Kobayashi. Va a entrar Tamano con el dorsal número 33. Le envía el balón fuera a Neyime. Hemos rebasado ya también la media hora de la segunda parte. Quedan tan solo 15 minutos. Sigue el 0-2. Ha bajado en ritmo y en intensidad esta segunda parte. Sobre todo en las filas del Real Madrid por aquello de la locura en el marcador. La diferencia, la ventaja de dos goles. Pero en cualquier caso también trata de buscarlo. Balón en profundidad ahora para Morientes. Muy largo. Llegó antes Takayi. Ayashi. Ayashi. Combinación ahora con Kobayashi. Hugo. Ahí está el Carioca. Hugo buscaba ahí a... Irano. Figo. Figo. En la parte derecha le salen dos hombres. Se va del primero. Le tiró una patada tremenda. Al final no llegó a tocar de pleno al portugués. Habrá saque de banda. Mitchell. Tremendo ahora el cabezazo. Están cogiendo ganas. Impetu. Los japoneses. Sobre todo con los relevos que están teniendo en esta segunda parte. Los hombres de reemplazo. Los Morimoto. Hugo. Nejime. Yanayi Saue y compañía. Ya está Beckham. Y Roberto Carlos para la falta. A 32 metros. Está un tanto escorada. Poder ser perfecta para la rosca de David Beckham por encima de la barrera. O incluso para el efecto diabólico de Roberto Carlos. Roberto Carlos Beckham. Al final es Beckham. Cuelga. Jugada ensayada. Barón que llegó a tocar para Raúl Bravo. No estuvo atento ahí. Bueno pues el Real Madrid que se atreve también con las jugadas ensayadas. El trabajo táctico con José Antonio Camacho. Puesto en liza ahora mismo. Nuevo Beckham. Apertura para Guti. Guti cabezazo atrás. Balón para Luis Figo. Figo le pega. Y gol. Ha marcado Luis Figo. Lo estábamos anticipando. Las jugadas ensayadas. Al final tuvo que ser. En la repercusión de una jugada ensayada por David Beckham. La apertura para que Guti dejara atrás. Y Luis Figo desde casi fuera del área. Materializase en este minuto 33 de la segunda parte. Si lo prefieren 78 de partido. El 0-3 casi definitivo. Control. Y disparo cruzado para abatir. A Takayi. Que ya estaba prácticamente entregado a la causa. Metió el guante. Con más esperanza. Que otra cosa. Pero el lanzamiento. Como ubica el cuerpo perfectamente Luis Figo. Para cruzar ahí el balón. El 3-3 de campo. Entre tanto parece que se ha sucedido algún cambio. Porque vemos. Al ver Celades dentro del campo. Con el 2-3 número 20. También vemos a David Beckham en el banquillo. Este es Mejía. Así por tanto Mejía y Celades por Elguera y Beckham. Ese es el nuevo doble pivote además. Porque están jugando atrás Pavón y Raúl Bravo. En el eje de la zaga. Con Salgado a la derecha. Y con Roberto Carlos en la izquierda. Precisamente toca el de Asneves. Combina ahí. Con Morientes. Atrás a la bola Mejía. Mejía que lleva ya por segundo partido consecutivo. Ubicándose en ese doble pivote. Se quedó atrapado a la Roberto Carlos. Tenemos la jugada del gol repetida. Control de Luis Figo. Se acomodó el disparo para luego sacar el derechazo. Inapelable. Primer gol de Luis Figo. Habían marcado en partidos anteriores ante el Benfica, Ronaldo y Morientes. Ante el Chief United, Guti, Raúl y Solari. Y en este mismo partido Zidane y Ronaldo. Ahora le tocó el turno a Luis Figo. Avanza Yanagi Sawa. Corta Raúl Bravo en dos tiempos. Brasache de banda para el Tokio Verde 1969. Atrás a la bola Nejime. Kocelades recupera Hugo Asís. Pisa la bola. Me encanta hacer esta a los brasileños. Hugo mete el centro. Al punto de penalti. Cuidado que puede llegar la respuesta. Allá sí, contra el cuerpo del Real Madrid. Ha recuperado ahí Luis Figo. Toca para Beca. O mejor dicho, para Guti. Sí que Figo. Figo apertura ahí para Raúl. De nuevo Guti. De nuevo Raúl. Morientes. Gol. Gol. Del Real Madrid llegó el cuarto del 4 Morientes. Ha llegado a la puntilla definitiva el 0-4. Obra de Fernando Morientes. Dorsal número 4 tras la jugada. En el contragolpe sensacional del equipo. Vaya transición. Minuto 35 ya de la segunda parte. Marcó Morientes. Tokio Verde 0. Real Madrid 4. Veamos la jugada repetida. De Guti a Figo. De Figo a Raúl. De Raúl a Guti. Y de Raúl finalmente otra vez a Morientes. Guti. Raúl. Raúl. Y Morientes. Por si acaso ahí estaba Mejía. Quería el chaval marcar también. Ahí le vemos. Estaba atento por si llegaba a su bolito. Pero el gol es de Morientes. Su segundo gol en esta pretemporada. Lo había hecho ante el Benfica en el empate a dos. Lo ha conseguido en el minuto 81 de este partido ante el Tokio Verde. Los goleadores de la pretemporada. Los goleadores de la pretemporada. Dos Ronaldo. Dos Morientes. Uno Guti. Uno Raúl. Uno Solari. Uno Zidane. Y uno Luis Figo. Muy repartidos por tanto. Los goles del Real Madrid en estos tres amistosos que llevamos ya de pretemporada. Contando con el Benfica. Deep United. Y ahora Tokio Verde. Recuerden que el próximo 5 de agosto. Tendremos un nuevo amistoso en esta ocasión en Alicante. En el Rico Pérez. Ante el Getafe. Nuevo equipo de la primera división. Y todo para prepararse antes de la crucial cita del próximo 10 u 11 de agosto. Todavía no se sabe la fecha. Para medirse ante un rival que también se desconoce. Aunque todo apunta que sea el Bisla Cracovia. Un equipo polaco. Que lleva ventaja en el partido de ida. Suficiente como para pensar que pueda ser el rival del Real Madrid casi con total seguridad. Michel. Combinación con Raúl. Raúl con Guti. Se está notando que Raúl y Guti están frescos. Que acaban de salir hace apenas 15-20 minutos. Se nota mucho en el juego. Ahí está Bicicleta de Luis Figo. Combinación con Raúl. Raúl con Guti. Puede pegarle Raúl. Qué pena. Se le quedó el balón muy adelantado. Ayasi. Ayasi con Kobayasi. Apertura para Hugo, Enrique, Asisto, Nascimento. Mucho nombre pero de momento poco fútbol. Celades. Roberto Carlos. Para Raúl. Con Guti. Mejía. Mejía que se había destapado como central incluso como lateral derecho. Pero que desde luego como medio centro está jugando lo que lleva jugado de pretemporada. Los minutos que ha disputado en esta pretemporada con Camacho ha sido la posición de medio centro. Lo hizo ante el Chief United. Lo está haciendo ahora ante el Tokio Verdi. Vascula ahora el equipo. Y conduce ya a Jonet Jam, el capitán del Tokio Verdi. Hubo Enrique. Sí que el Carioca. A 11 metros se adelantó demasiado la bola. Cortó el Real Madrid. Roberto Carlos. Roberto Carlos que trata de sorprender ahora. Vaya. La intención del Carioca. Si llega a salir vaya golazo. Buscó la espalda de Takaji. Le probó desde su propio campo. Se quería apuntar a la fiesta. Iniciada. Augurada y auspiciada por Zinedine Zidane. Minuto 9 del partido y de la primera parte. Vaya golazo que nos ha regolado el francés. Llega a tocar Luis Figo. Habrá saque de banda para el Tokio. Recuerden que a la conclusión del partido. Tomarán rumbo a Madrid los jugadores. Toda la plantilla. Toda la expedición blanca en este Japan Tour 2004. Desplazados a Tokio. De aquí en Madrid ya el lunes será. El cambio horario por el viaje. Por la duración del vuelo desde Tokio hasta Madrid. Para descansar. Volver a entrenar el próximo miércoles. Y después ya viajar hasta Alicante para enfrentarse este próximo 5 de agosto. Al Getafe. En el último amistoso ya. Antes de la crucial cita de la tercera ronda de la Liga de Campeones. No llegó Morimoto. A punto maneras pero se ha ido. Esfumando, apagando conforme avanzaban los minutos de esta segunda parte. Y llegaban los dos goles del Real Madrid que ha marcado en el segundo acto. Trató de hacerle el lío ahí Luis Figo. Lo consiguió. Hubo agarrón y falta del japonés. No ha señalado por su Tokio. Kashi Hara, el colegiado que está arbitrando el encuentro. Que está dirigiendo esta contienda, por llamarle algo. Este amistoso. Donde el Real Madrid se está poniendo toda la carne en el asador. Donde hace lo propio su rival pero... No puede dar más de sí. O Enrique Dasís. Combinación ahora. El balón que cae muerto. Rapidísimo está Morimoto. Más rápida la zaga. Y ahora quien atrapa. Quien controla es César. Controlo mal. Se tiró al suelo. A punto estuvo de barrera Guti. Barrió el balón. El bueno de Yone Llama. Controla. Balón hacia Morimoto. Está rapidísimo César porque sabe... ...del peligro del chaval de 16 años. Yone Llama. Yone Llama para Yassi. Tremendo el calor, el esfuerzo. Al que están siendo sometidos los jugadores del Real Madrid en este segundo y último amistoso... ...de la minigira asiática. Ahí ha dejado ahora de Morientes hacia Raúl. Balón de nuevo para Morientes. Dice ahora que es fuera de juego. Un poco tarde quizá, para señalarlo. La combinación entre Raúl y Morientes, que a punto está de surtir efecto. La mano. Yassi, balón para Morimoto. Raúl. Figo. Entre dos. Imposible prácticamente. Para Morimoto. Llegó a tocar el jugador japonés ante la presencia de Miche Salgado. Saque de banda para el Real Madrid. Saque de banda para el Real Madrid. Intentado a marcharse ahí, Morientes. Era Raúl. Hubo falta sobre el capitán del Real Madrid. Raúl Brabo. Guti. Mejía. Guti. Raúl Brabo. Controla Michel. A ver para Celades. Celades mete para Figo. Figo con Guti. Triangulación perfecta para Miche Salgado. Así llegó el último gol ante el Jip United. A obra de Solari ya en el descuento. Jugada personal del gallego. Tras la combinación con Began en este caso lo buscaba con otro compañero. Hemos rebasado el minuto 45. Se añadirán dos de los que hemos consumido ya. Diez segundos. Raúl con Morientes. Media vuelta de Morientes a Mago de Sonseca. Despejó Hugo Enrique Asís. Bueno, el intento de Morientes. Esa jugada personal. Raúl Brabo deja para Pavón. Titular. Y auténtico protagonista de la zaga junto con Roberto Carras y Michel. No han tenido descans. Han jugado los 90 minutos que llevamos ya de partido. 91. Apertura para Morimoto. Control de Morimoto. Pasa en profundidad. Hacia su compañero. Neyime. Cayó Neyime. No ha pasado nada. Figo. Con Guti. Bombea Guti para Celades. Apertura hacia la derecha. Buscando a Raúl. De nuevo Celades. De nuevo Raúl. Otra vez Guti. Va a recibir Celades pegado a la línea de Cal. Le desdobla Raúl. Mete Celades para Guti. Puede llegar el quinto. La manita. Apertura ahora sensacional para la llegada de Roberto Carlos. El capitán hoy del Real Madrid. Toca para Mejía. Apertura para Guti. Pasa en profundidad. Raúl deja pasar. Ya estaba Morimoto preparado. El segundo palo. Qué lástima. Vaya jugada del Real Madrid. Adornándose incluso. Se tiró al suelo Celades. Bien para evitar el contragolpe. No llegó el gol. Pero preciosa la jugada del Real Madrid. De derecha a izquierda. Para el final. No llegar al remate. Y se acabó. Se acabó el partido al que hemos llegado. Con el resultado de Tokio Verde. Cero. Real Madrid. Cuatro. Goles de Zinedine Zidane. Minuto nueve. El 0-1. El 0-2. Obra de Ronaldo en el 35. El 0-3. Obra de Figo en el 78. Y el 0-4. Definitivo. Obra de Morientes en el 81. Eso ha sido todo desde Japón. Adiós a la gira. A la Japan Tour 2004. Por parte del Real Madrid. Gracias por su compañía. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.